Vamos a hablar con el director de la Policía Municipal de Tránsito, el señor Marcos Maidana, acerca de la detención hoy de un agente de esta Policía Municipal de Tránsito por un presunto caso de extorsión y cohecho pasivo, Mercedes. Don Maidana, cuéntenos cómo sucedieron los hechos, porque estamos teniendo acá imágenes de circuito cerrado que muestran el seguimiento que le hacen y un acompañamiento incluso a la persona que sería extorsionada. ¿Esto es así? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, realmente, así como lo estás indicando, el día de hoy tuvimos la presión de un inspector de nombre Freddy Medina, de 23 años de antigüedad, dentro de la institución. Esto se llevó a cabo con un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, que llevó adelante el fiscal Federico Delfino, también en compañía de la Policía Nacional. Esto obedece a una denuncia presentada por un ciudadano alemán que había ocurrido el sábado 11 de mayo por la mañana en relación a una, como lo has mencionado, en relación al tema de una extorsión. Y a partir de ahí fuimos comunicados nosotros el lunes 13 y a partir de ahí llevamos adelante en la investigación en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional desde ese día. ¿En qué consistía la extorsión? Porque para que se produzca la extorsión yo tengo que dar plata a cambio de que no ocurra cierto acto. Según manifestaciones de esta persona de nacionalidad alemana tuvo un giro indebido, ¿verdad? Donde este inspector procedió a detenerse, a identificarse y en ese momento se hace, según manifestaciones de denunciante que lo llevó a cabo la denuncia en la Comisaría Jurisdicional número 10 que corresponde a la zona, donde se entregó una suma de dinero a cambio de que pueda continuar el camino, ¿verdad? A partir de ahí este ciudadano alemán, como ya lo dije y lo reitero hizo la denuncia debida en la Comisaría Jurisdicional y a partir de ahí nace ya un trabajo conjunto, ¿verdad? En este sentido nuestro mandamiento es claro de nuestra máxima autoridad que es el señor intendente en relación a los delineamientos, ¿verdad? Nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción la tolerancia de cero en ese sentido, por eso nosotros nos tomamos y agarramos los toros de las atas en relación a esto y llevamos la transparencia hasta donde podemos de acuerdo a las herramientas legales que a nosotros nos poseen. ¿Y qué se sabe, director? Perdón, que le interrumpa. ¿Qué se sabe, director, de este personal con tanta antigüedad, con 23 años trabajando, realizando este mismo trabajo? ¿Cómo era su legajo? ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre su rendimiento laboral? ¿Era un funcionario ejemplar o ya en algún momento tuvo cuestionamientos? Yo particularmente no he accedido a la foja de él, ¿verdad? Yo realmente ya estoy en contacto directo con la gente de la Procuraduría de nuestra institución, también con la asesoría jurídica, el asesor jurídico que tenemos acá en la PMT para ver si existe algún tipo de antecedentes. Ahora bien, yo tengo un reporte de que era un funcionario que se presentaba siempre en tiempo y forma a sus guardias, prácticamente su ausencia era nula en todos los procedimientos y nos encontramos en esta situación. Aclaro, un funcionario de 23 años de antigüedad, de toda una vida dentro de la institución. Ahora bien, lo antecesor a eso yo no podía decirte aún porque no tengo en mi poder oficialmente el legajo de él, ¿verdad? Una vez que nosotros nos reunamos con él. Sí, don Maidana, ¿cuál sería la participación del móvil, de la patrulla? Porque él está en moto. Él está en moto y conversa con algún colega suyo. ¿Cuál sería esa participación? Porque le escuché al fiscal diciendo que no descarta la participación de otros agentes en este tema. Realmente, yo he conversado también con el fiscal en relación a eso que estás mencionando y en el momento de que el inspector fue aprendido, obviamente que el interviniente, que es el doctor Federico Delfino, le hace la consulta en relación a eso mismo que me estás preguntando, donde él, creo que extraoficialmente, menciona de que esa patrulla en particular no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento que él realizó. Según manifestaciones que hicieron, ahora, ¿cómo va a ser el, cómo te voy a decir, cómo va a ser su descargo? Él lo desconozco, me refiero al inspector. Pero extraoficialmente él mencionó, inclusive al fiscal, de que no tenían nada que ver en relación al procedimiento. Obviamente que el fiscal, con las herramientas que tiene, va a tener una toma de decisión en ese sentido en relación a lo que me preguntaste, a la participación o no de esa patrullera. Y dentro de la patrullera, el personal que se encontraba, ¿ya fue identificado por ustedes? ¿Saben en ese momento quién utilizaba ese móvil? Sí, el Ministerio Público ya está al tanto de eso. Nosotros, como le dije desde el primer día, nosotros le facilitamos todos los datos y la toma de decisión ya queda cara del Ministerio Público. Nosotros acercamos las herramientas pertinentes que ellos nos pidieron, tanto el Ministerio Público como Policía Nacional, en relación a los procedimientos. Y ellos toman la decisión de cómo van a encarar la investigación. Pero obviamente que estos inspectores también van a ser llamados a declarar. ¿Y ustedes van a abrir una investigación paralela? ¿Hay un sumario sobre esto que estaban ocupando? Totalmente, totalmente. Es que ya lo inició la asesoría jurídica con el Departamento de la Procuraduría. En relación a este inspector que fue detenido de hoy, a partir de hoy, obviamente inclusive ya ha comenzado o ha iniciado el sumario administrativo pertinente en relación a eso. Obviamente que después nosotros tenemos la toma de decisión dentro de la asesoría jurídica, como en la Procuraduría ya va a depender de cómo termina el proceso dentro de la fiscalía. Ahora, para finalizar, don Maidana, tenemos entendido que este inspector le llevó hasta un ATM, hasta un cajero a este ciudadano extranjero para la extracción de la plata. Hablan de al menos 1.800.000 guaraníes. Y primeramente es un primer episodio donde justamente eso es lo que yo me gustaría también conversar con el fiscal, a ver qué es la declaración de este inspector, ¿verdad? Porque primeramente hablan de un escenario de una suma inferior a lo que mencionas, ¿verdad? Y obviamente por recelo profesional no lo puedo mencionar todavía aún, pero creo que hay un siguiente escenario que toma la decisión o vamos a hacer la investigación pertinente con el señor fiscal y con la Policía Nacional para ver si deslindamos responsabilidad de otros intervinientes o solamente recae en la persona de uno solo, ¿verdad? Hay que ser un poquito... En nuestro caso tenemos que ser un poco bien finos en ese sentido porque si damos una información de que no esté acuerdo a la verdad o la realidad, después nosotros tenemos inconvenientes legales. ¿En qué zona ocurrió esto, director? En la inmediación de la avenida Aviadores del Chapo. Sí, la calle paralela Aviadores es la calle... Sí, 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 ya ubico la que sale a Molas López. De Molas López pasa por detrás de un shopping conocido, ya está. Tal cual, así como lo mencionas. Bueno, director, gracias por su tiempo. No, por favor, a las órdenes y en lo que yo les pueda ayudar y brindar siempre abierto. Hasta luego. Gracias, gracias. Esto tiene que ser algo aleccionador. Sí, totalmente.